Santa María, Madre de Amor Santa María, Madre de Amor De una gran hermosura, de entrega y de valentía Madre de la ternura, llena de sabiduría Ruega por nosotros, Madre del Señor Ruega por nosotros, Madre de mi Salvador Él es la Reina del Cielo Santa María, Madre de Amor Santa María, Madre de Amor Una estrella en mi vida, en mi alma una flor Es mi amiga, es mi guía, guárdame en tu corazón Tómame de tu mano, y llévame hasta Jesús Cúbreme con tu mando, y lléname de tu luz Enséñame a ser como tú Santa María, Madre de Amor Santa María, Madre de Amor Como dijo María ¡Aplausos! Gracias. 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 Viva Cristo Rey! Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marías! ¡Marías! ¡Macheto! ¡Nos jueces! ¡Marías! 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 ¡Viva la generona! ¡Viva la generona! ¡Viva la mano por el piloto! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dinge. ¡Viva la reina del lago de Chapala! ¡Fuerte el aplauso a María Reina! Y seguimos resistiendo y alabando al Señor, porque esto es maravilla de María. Y así como es María, hace maravillas de nosotros y de nosotros. ¡Viva la reina! 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 ¡Gracias! 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¡Gracias! ¡A las montañas que se muevan! Y las montañas de él, levanta tu vida, ofrécele tu familia, tu necesidad, tu vida, ofrécele tu corazón, conságrale lo que más quieras, lo que más quieras, aquí estoy. Y esto aquí la madre, no te olvides, lo arregla, nuestra generada, bendita sea señora, bienvenida sea madre, a esta tu casa, vuelve a la mano, a esta gran regla, en este grato, a tu casa, levanta tu mano, estos, tus hijos, ve a tu pañera, ya está aquí, estos somos fieles a ti, viva, nuestra señora de Zapopá, viva, viva nuestra generada, viva la reina y madre de Calixto, viva, viva nuestra pacificadora, viva, viva, viva. En jour, en un grito de jubilo, de alegría, recibe la bendición de la madre. Bienvenida seas madre Un aplauso fuerte a la Santísima Virgen Que ya está aquí entre nosotros Levanta tu mano, levanta tu pañuelo Dile aquí estoy señora Bendice mi familia Bendice mi trabajo Bendice mi ciudad Bendice a todos los que me rodean Levanta tu mano, compañero Buen aplauso Viva la origen de la copa Viva nuestra generada Viva nuestra reina Viva la madre de Dios Viva la madre de Cristo Viva la reina de Mago de Chapada Viva nuestra protectora Viva nuestra taupeturga Viva la Virgen de Santopan Viva la Virgen de Santopan Con un aplauso P La Virgen de Santopan Viva la hazırda Viva la Ora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.